Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de moretop games soy el doctor farlo y aquí os tenemos un nuevo vídeo de dungeon hunter champions hoy vamos a hablar de cómo gestionar pues lo que son las invocaciones los discos en general para ciertos eventos como el que os voy a enseñar ahora en el que estamos y os voy a enseñar un truco que a lo mejor muchos no lo conocéis vale pero es bastante interesante vale que es una forma de reservar fragmentos de campeones para usarlos en este tipo de eventos si no llegamos a lo que se requiere para los hitos vale por ejemplo ahora mismo estamos aquí vale necesitamos 1600 puntos para el farol tenemos 640 tenemos que lanzar un montón de sumos y a mí realmente no me apetece porque me apetece tengo que hacerlo no pero ya sabéis que me gusta acumular discos pues para hacer con vosotros un vídeo de summons pero con cantidad de discos no vale entonces pues como veis vale ya hemos hecho llevamos 640 puntos nos falta 1600 se tiene que hacer ya porque si no no llegamos ok ya que hay un disco legendario evidentemente se tiene que llegar vale la pena gastarse tengas que hacer vídeo o no ok entonces tenemos 640 puntos vale nos lo vamos a apuntar entonces el truco que os iba a decir vale es que cuando nosotros aquí en el apartado invocaciones y fragmentos estos fragmentos de campeón como veis a la que ya tenéis estos personajes los lo que yo imagino es que no los empezaréis a invocar no para tenerlos en el stock sino que los podéis dejar aquí tranquilamente por ejemplo vamos a invocar a este vamos a invocar a este bicho uy inventario de campeones lleno madre mía madre mía bueno pues corto y ahora vuelvo bueno ya está ya me he hecho espacio para para los campeones vale entonces invocamos a este por ejemplo que lo tenemos aquí guardado también tenemos ese de cuatro estrellas y uno de 5 guardia dragón tres estrellas vamos a ver ahora en el evento vale si nos ha subido 660 lo veis teníamos 640 nos han dado 20 puntos por invocar uno de tres estrellas hay veces que no se llega con discos o lo que sea y podéis tener guardados esos fragmentos de personajes que no vais a usar no en eso ya los tenéis no lo vais a usar dejarlos allí los lo guardáis porque os ayuda a conseguir puntos en las invocaciones se invocan igualmente ahora por ejemplo si invocar a la de 150 que es la china esa de fuego tendríamos aquí 600 700 ya 10 no unos 760 740 luego pues invocar a dos chinitos de esos que tengo para invocar a 5 ya llegaríamos a los ya llegaríamos a los mil prácticamente con lo que tengo vale lo que pasa que yo lo que voy a hacer va a ser invocar no entonces otro consejo que os doy por ejemplo lo que suelo hacer yo en invocaciones aparte de guardarme los discos raros estos hasta llegar a 100 o así más o menos para invocarlo con vosotros ahora los podría usar y a lo más seguro que llegaría pero que hago es guardarme los fragmentos los fragmentos estos raros me los guardo mirar que tengo para 100 pues me los guardo para cuando llegan este tipo de eventos entonces bueno pues evidentemente vamos a usarlos no vamos a usarlos aprovechamos hacemos las invocaciones ya que estamos y vamos a ver si nos toca algo interesante nos tiene que saltar el hito vale cada tres estrellas son 20 nos faltaban 400 puntos por 340 puntos vale que son no sé la verdad es que la hora que es no tengo muchas ganas de ponerme a sumar pero bueno si cada 10 son 100 puntos pues pues mira ya ha saltado un hito a vale el hito de invocar a 3 el de la misión diaria necesitamos invocar 16 que es esto imagináis que me salen 5 estrellas así a lo tonto vais acaba de invocar uno de 4 estrellas que evidentemente lo que nos da es más puntos no 50 nos daba vamos a seguir yo los uso para esto los discos raros evidentemente si se me acumulan mucho pues los usaré pues para a lo mejor aumentar en la clasificación en un evento de sumonear o simplemente pues cojo y sumoneo 100 a ver ahora ha saltado un hito iremos a mirar porque todo sea que hayamos llegado al legendario y pues pero qué está pasando hoy con lo que me cuesta que me salgan cuatro frías en los últimos sumons si todo será de que tengamos que lanzar aquí porque está que se prevé que va a salir un 5 estrellas quién sabe chicos a mira lo de la red diaria vale aprovechando y tal vale desafío de invocación aquí 820 puntos el de 4 estrellas nos daba 50 ya nos veis ya queda muy poquito para llegar a mil entonces llegaremos a los 1600 del farol pues pues vamos a ver porque el farol quedaba el farol quedaba pues te podría tocar cualquiera de estos no a mí me gustaría la dama serpiente de de oscuridad pero no está y los otros ya los tengo no sé yo si vale la pena lanzar sumons por el tema de conseguir el farolito pero bueno pero bueno pero bueno entonces aquí tenemos el evento este de la red diaria del de faroles vale que en principio a lo mejor si conseguimos este no bueno tenemos una de esta podemos conseguirlo si vamos a hacerlo vamos a intentar conseguirla tenemos las redes vale vamos a cambiar las redes por las luciérnagas tenemos cuatro la verdad es que no he podido darle mucha caña al evento pero bueno a ver si no salen bien nos salen dos y hemos habremos conseguido algún hito seguro el de que nos da el bleed light este este también es un pack vale que a veces si te sobran las los diamantes las gemas también a lo mejor es interesante comprarlo porque son van es muy muy exclusivos vale son los de te pueden salir a lo miraremos te pueden salir de personajes muy importantes mira me han dado cinco vale entonces aquí en la clasificación el ambiente de faroles recoger mira hemos llegado a sólo hemos llegado hasta aquí la verdad es que es una lástima porque no me hubiera mucho costado mucho llegar a la pelusa tutora pero bueno ni aquí pero nos han dado una monedita esta que es simple y llanamente aprovechamos y la vamos a usar veis aquí el de lo que os comento de luz potenciada mira mirar lo que os puede tocar vamos es increíble o sea el mejor healer este es una pasada este es este es uno de los mejores personajes que hay es una pasada además los reyes son habituales pero te pueden te pueden tocar en poca posibilidad que te toque este cinco estrellas no pero bueno vamos a lanzar mira tenemos uno de vamos a ver si suerte nos toca pues yo que sé la ling long no no nos toca nada nos toca el guardián del tiempo de naturaleza que será que no nos han tocado guardianes del tiempo por un tubo vale también pensar que podéis invocar con los elementos kings of fighters si tenéis guardados y no llegáis para un evento de invocación que coincida oye aprovecharlo vale vamos a seguir invocando nuestros fragmentos que tenemos reservados a lo mejor de fragmentos hace meses sé que no tiro o sea que quieras o no los fragmentos también son interesantes vamos a seguir invocando chicos hasta al menos conseguir el legendario y tal vez después paremos porque el farol ya os digo yo que no dejan de darte un cuatro estrellas que depende de lo que te den te puede servir para subir de nivel de habilidad seguro que me dan una dama serpiente que me tocará guardarla y que se queda allí en el inventario hasta que no hasta que no me salga nunca la dama serpiente de oscuridad sabes y nada que no tengo dama serpientes ahí guardadas bueno de momento con la tontería nos van saliendo cuatro estrellas que nos ayudan porque son 50 puntos en el evento para haber visto el truco no de lo de los fragmentos los fragmentos esos que nos van dando pues farmeando y nos va y en eventos nos van dando fragmentos ahora por ejemplo tengo porque ya la tengo no la china de de cinco estrellas de fuego vale la tengo ya la saque la conseguí sacar pero como en el evento de kings of fighters pues te van dando fragmentos 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 y ahora te podría invocar a otra entonces me daría 150 puntos en este evento lo veis no que es importante tener reservas como ya sabéis en los vídeos que tengo por ahí colgados y en la página web para que está bastante bien explicado lo de la organización de los recursos del juego ya sea discos ya sea pelusas tutoras y tal es muy importante porque cuando llegan los eventos para allá eres free to play pero igualmente lo completas vale evento vale recogemos vale tenemos ya el disco legendario entonces chicos a ver vale la pena llegar al farol cuando no tengo ganas de invocar y que a lo mejor no sé cómo estoy de 362 podría ser que llegara vale la pena chicos pues sí vamos me ha dado ganas aquí de invocar vamos a invocar vaya que tenemos estos aquí guardados de suplente aprovechamos y invocamos a ver si nos toca algo interesante bueno un lancero o sea nuevo hito de evento completado para completada vale además es verdad que conseguimos lo de las redes pues si vamos a invocar porque como no tengo mucho tiempo de jugar vamos a conseguir los dos fragmentos hay los dos eventos llegar a los hitos de los dos eventos que me ha pillado una semana precisamente este evento que no tengo no he tenido mucho tiempo de de farmear y hay redes que no he conseguido pero bueno ese del evento que menos me ha importado no poder llegar la verdad un guardia dragón va que nos den de cinco estrellas bueno de cinco estrellas y evidentemente pero que al menos de cuatro porque nos sirve para los puntitos bueno penséis que que no me dan ganas de coger y lanzarlo todo eh mirar que tengo de fragmentos de lujo tengo guardados 60 eh o 62 he visto ahora el 60 porque me acuerdo que hace unos eventos daban bastantes mira tengo 60 vale evidentemente espero al banner correcto vale porque ya sabéis hay un vídeo por ahí que hablo de los fragmentos de lujo es importante sobre todo que no tengas ninguno de los tres estrellas de los cinco estrellas que te puede tocar porque a mí me tocó uno en el vídeo está allí pero es importante que no o sea que no tengas ninguno de los tres de los cinco estrellas a poder ser vale porque sólo hace falta que te toque el mismo duplicado es una es una putada y yo la verdad estoy esperando a ver si en las próximas semanas los banners incluyen la clériga porque no deja de ser un personaje de cuatro estrellas que ya debería estar para sumonear habitualmente no mira cuatro estrellas o cinco quien sabe y se quedó en cuatro estrellas y más onda nos olvidar este nos han dado creo que se llama vida del ascendido nos han dado dos mira de lujo vale ver campeones semanales no me interesa para nada porque ésta ya la tengo y el picho verde también fui no se ve los de la semana que viene ver campeones semanales pues qué bien no lo veo pues vale nuestro gozo en un pozo vamos a seguir tirando tenía espacio yo para 50 sumons invocaciones yo creo que voy a poder llegar no teníamos 100 aquí llevamos 23 con ésta pues un salvaje scan chicos y tú completa vamos a ver cuál es mira la de las redes o todavía me falta de 100 puntos más a mirar que aquí sólo nos dan cinco puntos y nos dan más puntos por usar energía y en el farol me quedan 400 bueno yo con la tontería le vamos a hacer los dos vamos a hacer los dos eventos vamos a lanzar ya que estamos yo era un vídeo más que nada pues para los el consejo este de de guardaros los discos que ya lo sabéis y tal pero sobre todo lo de los fragmentos porque a lo mejor no sabíais no que contaba en estos eventos lo descubrí yo hace tiempo y hoy se me ha ocurrido pues comentaros lo vosotros que es un truco no es un truco porque realmente estás invocando a un aunque sea con fragmentos lo estás invocando pero van va bien saberlo sigamos y hay eventos donde si consigues un 5 estrellas te dan bastantes puntos por lo tanto estos free to play que nos dan por ejemplo la china de agua y oro para la china de fuego perdonar o el chino de fuego el kio de fuego o de agua no sé cuál es el que también dan va bien guardarlo porque no dejará de ser también una sumón de 4 estrellas el kio no me gustaría gastarme más de 50 fragmentos porque entonces me quedaría seco seco porque va muy bien para este tipo de cosas llegar ya lo veis si no los tuviera vamos 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 no me des tantas calzas recompensas y dama una clériga solo te pido eso me da igual cuál una clériga y mira que no pido ni un 5 estrellas pero pido una clériga por el amor de dios ya cuando toque el banner que me interese de discos de lujo fragmentos de lujo en este caso ya lo tiraré con vosotros ese haré un vídeo y lo podéis ver todos porque son muchos fragmentos de lujo que tengo reservados pensar que me acuerdo un evento que daban bastantes y además hace tiempo desde ese último vídeo que no que no los he tirado la verdad y no me lo imaginaba porque los rey son los mismos que me iba a tocar un 5 estrellas no me lo imaginaba para nada pero me tocó tal vez no el que quería pero chica mágica pues me quedan 17 para llegar a los 50 huecos que si nos han dado una pelusa estrella antes por lo tanto tendré un hueco menos lo digo porque ya sabéis que no me gusta hacerlos esperar y si tuviera que que hacer espacio pues pararía el vídeo y seguiría vosotros no sobre no se hubierais enterado todavía me falta para llegar de tal manera se intentaré acabar el evento si no llego al evento del farol vale me podría hacer me ar un poquito alguno de los bosses la viuda metálica por ejemplo pero yo creo que ya no falta mucho para llegar al a los 1600 del farol que lo lanzaremos también aquí con vosotros a ver que me toca pero yo diría que los tengo todos absolutamente todos podrían hacer podrían hacer lo mismo pero con con faroles oscuros que no sean de luz un poco lento no esto un poco lentillo será que he completado el evento vamos tres más y me voy a mirar cuantos puntos llevamos porque vaya sangría elemento de este con la tontería me estaba muy atrás para llegar o que me salga más más cuatro estrellas por favor venga que queremos el farol bueno vamos a mirar no me falta uno poco lo que os he prometido tres lanzamientos nos quedamos en 60 para eso me sirven a mí los fragmentos para cuando llegan estos momentos que ya me ha pasado alguna vez como me quedo míralo cuando me quedo seco haciendo las invocaciones bien farol recogido vale y como vamos por la red diaria 286 hacemos tres sumos más tres sumos sumos más y llegamos vale siento a lo mejor que se me corte me cae la voz así un poco porque la verdad es que estoy reventado esos días trabajado un huevo y estoy súper cansado me cuesta hasta hablar pero que no falten vídeos chicos tiburón vale segundo lanzamiento y a priori con uno más ya llegaríamos ya había calculado unos 50 pero como nos han salido varios cuatro estrellas pues hemos conseguido más puntitos vale pues el último y yo creo que ya llegamos y el último lanzamiento que haremos lanzaremos el farol eso sí vale hito completado recoger vale y entonces aquí en el evento de faroles bueno nos tendrían que dar tres bichos de estos ay 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 que le pasa a esto tres bichos de estos a ver venga va danos tres que si no no llegamos ni de coña a ver eso es suerte ¿no? el farol nos lo dan por aquí ¿no? no ya lo tenemos el farol ahí a ver si tenemos el farol farol lo tenemos venga va me da igual lo que me salga sinceramente porque ya te digo yo que los tengo todos la candy muy chin esta a lo mejor no no lo sé no lo sé no lo sé vamos a invocar este sí que lo tengo el bomber man este la chica mágica también la dama serpiente esta de luz wow que bien cuatro estrellas chicos pues nos ha salido opción que no está en el barrer este mira no sé si lo tengo pero no es muy bueno vale pues logro completado que he completado a vale logro completado wow bueno pues nada chicos ya lo habéis visto vale la maldad absoluta que nos hemos quedado a un punto a un punto de aquí de conseguir este orbe de caos pero es lo que hay es lo que hay chicos bueno ha sido un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego